Una y media de la tarde de este martes, bueno, Camino de Cintura y Miguel Cané en San Justo. Bueno, un camión al hacer una maniobra para no atropellar a una moto, según algunos testigos, estamos casi en un intento de vuelco, mano hacia morón, derrama, ácido clorhídrico, están trabajando los bomberos. Toda la arteria de Camino de Cintura está totalmente cortada, si bien el accidente fue aquí en Miguel Cané, Camino de Cintura, está cortada desde Camino de Cintura y Carabobo, como podremos apreciar en la imagen, hasta la intersección casi con Venezuela. Reportero 24, estamos ubicados en Camino de Cintura y Miguel Cané aquí en la localidad de San Justo. Bueno, su nombre y su cargo, jefe. Salvo de Boca, pero en Matanza. Bueno, ¿nos puede comentar qué es lo que sucedió aquí? Es un camión que transportaba un contenedor plástico, el cual, en su única maniobra, analizó la rotura del mismo. Y dicho contenedor transportaba 2.500 litros de ácido clorhídrico, el cual está derramado sobre la arteria esta mencionada. Sí, hay algunos testigos que nos dijeron que la maniobra se pudo haber establecido por esquivar a una moto, ¿es así esto? Hay muchas competencias, se está hablando, pero es una investigación policial, nosotros no nos competen. Bueno, ¿qué peligro representa esto? El producto ya está totalmente neutralizado con material absorbente. Y, bueno, se está haciendo el encalculamiento del mismo por medio de las herramientas viales, para poder contener y darle la disposición final del producto. Dicho producto es corrosivo, afecta la vía respiratoria y lo que es tiempo. Además de bomberos voluntarios de la Matanza, ¿qué otras fuerzas están participando en este operativo? Bueno, está trabajando Policía Ambiental, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil de la Matanza y la Organización OPDES del Ministerio.